Muy buenas a todos. Aquí Adolfo Ruiz Calleja en una nueva entrevista, en este caso, a Manuel Rojas. Manuel Rojas es un comerciante venezolano muy conocido, ya no solo en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica. También trabaja mucho en Estados Unidos, también trabaja mucho en España. Entonces, bueno, yo diría que es muy, muy conocido tanto en América como en la península. Ahí vamos haciendo puentes a través de la Atlántica. Bueno, es director de Numisubastas, es autor, también tiene escrito un libro sobre las monedas de los lazaretos, o las fichas de los lazaretos, mejor dicho. Y ha organizado convenciones, una persona tremendamente activa en todo lo que se refiere a la numismática. Yo, personalmente, he aprendido muchísimo de Manuel y, además, no es la primera vez que le traigo al blog numismático. Siempre es un placer. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Adolfo. Siempre es un honor para mí poder acompañarte aquí en este espacio. Bueno, quería hacer un apunte antes de entrar en lo que es la miga de la entrevista, porque ahora vas a hacer una convención binacional entre Caracas y Panamá. Entonces, esto suena un poco raro. ¿Qué es eso de una convención binacional? ¿Nos lo puedes contar un poquito de manera sucinta? Sí, el objetivo principal es poder internacionalizar un poco la numismática venezolana. Sabemos que venimos de un proceso de crisis, muchísimas complicaciones con todo el tema de la inseguridad, de la debacle económica. Ahora que las cosas económicamente y en seguridad han mejorado considerablemente, queremos aprovecharlo para relanzarnos. y la idea que se nos ocurrió fue empezar a hacer hermanamientos con otros países. Entonces, este primer proyecto, que es con Panamá, después replicarlo con otro país y seguir esa idea de una convención en Venezuela que sea hermana de una convención en otro país. Y de verdad que te puedo decir que la respuesta ha sido magnífica. Tenemos 40 expositores, una representación internacional tímida. Hasta ahora tenemos nueve representantes internacionales, pero ya es un inicio de que las cosas pueden hacerse cambiar. Unas convenciones que van a ocurrir, según me dijiste, el 4 y 5 de febrero en Caracas. Exactamente, y 4 y 5 de marzo en Panamá. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera ir a Caracas? ¿Quién pudiera ir a Panamá? A ver si puedo acercarme, al menos a la de Panamá, a la de Caracas, por ahora es más complicado por fechas. Pero bueno, espero en una de estas aprovechar la ocasión y poder conocer Venezuela, que es un país tocado por la mano de Dios. No puede ser más bonito. Además, es un país con muchísima relación con España. Y además, esa relación se ve clarísimamente en la numismática. Eso sería tema de otro debate, de otra entrevista. Pero bueno, sí, que creo que la numismática venezolana y la española están íntimamente ligadas, más incluso que en muchos otros países hispanoamericanos. Bueno, vamos con la entrevista, y es el tema de las medallas de la masonería, o las medallas masonas. A ver, esta es una entrevista que me ha pedido que haga unos miembros del Club Escudo, estos mecenas del blog numismático. Me sugirieron, oye, ¿por qué no tratas este tema? Porque no hay nada, o prácticamente nada publicado al respecto y demás. Claro, a mí me pilla un poquito lejos, y la verdad es que yo soy bastante ignorante en este aspecto. El tema de los masones, la verdad es que en España es muy poco conocido, a pesar de que tenemos el Museo de la Masonería, que está en Salamanca, un museo muy interesante. Pero es muy poco conocido, y además está bastante denostado, yo creo que por toda la publicidad antimasona que se hizo durante el tiempo de la dictadura de Franco. Entonces, yo en España tengo que decir que no conozco ningún mason, o si conozco masones, no me han dicho que lo son. Y sin embargo, en América, a pesar de que yo aquí conozco muchísima menos gente, fácilmente conoceré 8 o 10 masones. Entonces, antes de nada, ¿qué es esto de la masonería? Porque tú, Manuel, lo conoces profundamente. Sí, hay varias cosas que aclararán de poder entrar al tema, por lo cual sí me voy a tomar unos minutos para poner un poco los puntos en la silla sobre lo que es masonería. La masonería, primero que nada, no es una religión, es la primera confusión que ocurre. Se le trata de equiparar a una religión, y no es así. En la masonería nosotros hemos reunido personas de cualquier tipo de religión, por lo menos el que fue mi experto cuando yo me inicié, experto como una especie de padrino, es budista, y yo soy católico. La masonería es una vía iniciática. En las sociedades tradicionales existían dos formas de realizarse. Hablamos de espiritualmente. La realización a través de la fe, que es la relación con un dios externo, y la realización iniciática, que es con un dios interno. La religión se basa en la fe, y la iniciación se basa en la certeza. Entonces son dos vías diferentes, pero paralelas y complementarias. Porque yo, que soy más de la corriente mazónica tradicional, sostengo siempre que no se puede ser un buen mazón si no se manejan plenamente lo que es una formación religiosa o un conocimiento religioso. Y ahí es donde voy a entroncar con cuál es la razón de la gran satanización que existe en la mazonería en algunos países como España. Y esto se debe a la politización que ha sufrido la mazonería en muchos países. Por lo menos en España ocurrió mucho. Las logias se usaron desde finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, para labores conspirativas. Entonces eso hizo que la mazonería se metiera en temas que no debió nunca involucrarse. Y ojo, eso pasó en Venezuela en menor medida, pasó en México tanto o más que en España, pero ciertamente España es uno de los países en los cuales la mazonería se ha protagonizado más, incluso hasta hoy en día. Todavía no se ha podido separar un poco lo que es la visión del humano, de la ideología, de la política, de lo que es el trabajo mazónico. O sea, hay un lema de una de las escuelas mazónicas más importantes, que es el rito escocés antiguo y aceptado, que dice, ¿qué es mazonería? La mazonería es la escuela, es el sitio donde hacemos a los buenos hombres mejores. Y eso yo lo repito mucho porque a veces nos llega uno de los trabajos a los cuales yo más me dedico es al proceso de selección de los que quieren ser mazones. Y entonces a veces uno ve gente con crisis existenciales, con problemas de conducta, con malos manejos a lo largo de su vida. Y yo siempre aclaro, mira, si usted no aprendió a ser buena persona, o si usted no aprendió a ser honesto en su vida, no lo va a aprender en la mazonería. O sea, lo que se aprende en casa, se aprende en casa. Lo que se aprende como niño, se aprende como niño. Estamos en la mazonería para cosas un poco más complejas que enseñarte a portarte bien. Bueno, eso son cosas que quizás no son simpáticas para lo que llamamos hoy políticamente correctos, pero que realmente constituyen lo que es la mazonería tradicional. Y cuando hablo de mazonería tradicional, de una forma, no quiero denigrar a otras versiones, pero sí las pongo a un lado, que son todas estas versiones que involucran política, ideología, filosofía, que no es realmente para lo que estaba hecha inicialmente. Bueno, hay que decir también que a lo mejor hay ciertas derivadas políticas de la mazonería, como estas conspiraciones que has comentado, que a lo mejor no es el núcleo principal de la mazonería. Bueno, está claro que no lo es. También he oído mucho que la mazonería tuvo influencia en los procesos de independencia de América. No sé si eso es cierto. Sí y no. Es exactamente un caso muy similar que estoy planteando. El problema es que los procesos independentistas, los procesos liberales... Voy a hacer un pequeño comentario de lo que es la historia de la mazonería. La mazonería, como tal, viene de las guildas de constructores de la Edad Media Europea. Y si queremos irnos un poco más atrás, digamos que esta mazonería es nieta de los colegas labraros del Imperio Romano. Digamos que no son quizás los dos enlaces más importantes. Pero toda sociedad tradicional tenía mazones. Porque toda sociedad tradicional tenía personas que se dedicaban a construir estructuras, construcciones, que eran una réplica del universo. Una construcción hecha por un mazón tiene una alineación entre el macrocosmos, el microcosmos y el metacosmos. Es una alineación perfecta. Por eso es que cuando entra en una catedral medieval, la sensación y la experiencia es totalmente diferente a una catedral moderna. Porque ahí hay unas divinas proporciones que se han planteado. Y esto no tiene nada de mágico o de extraño. Simplemente hablamos de matemática. Hablamos de geometría. Hablamos de gente que tenía una visión geométrica que actualmente el humano perdió. Entonces, esos constructores que los podemos ubicar en los aztecas, en los incas, en los mayas, en los egipcios. Toda sociedad tradicional tenía sus mazones. Existían en la Edad Media. Pero ocurren unos procesos a finales de la Edad Media que hacen que la importancia de estas guildas, de estas logias de constructores, empiece a decaer. Son muchos, pero voy a citar los principales. La invención del ladrillo hace que los misterios mazónicos dejen de platicarse porque las condiciones mazónicas son de piedra tallada a mano. La paz de Huesfalia, con el surgimiento de los estados nacionales, también hace que los mazones pierdan poder porque ya la condición de Franco que tenían en la estructura federal medieval deja de tener relevancia. Y la contrarreforma. La iglesia, que era el principal empleador de los mazones, empieza a tener otros problemas más importantes que construir catedrales y templos. Tiene que hacer la guerra contra todos aquellos rebeldes que querían salir del catolicismo. Entonces, podríamos ir a mucho más, pero como no es el tema central de la conferencia, quisiera quedarme con estas razones. Eso hace que las logias tengan que obligarse a aceptar como miembros, personas que no eran constructores. Entonces, empezaron a involucrar, por ejemplo, a un noble, a un conde, a un duque. Lo inician en los misterios, pero no es un mazón constructor, es un mazón aceptado. Entonces, eso se va dando y es la forma en que las logias consiguen sobrevivir. Es lo que ocurre, que ya para finales, para principios del siglo XVIII, eran más los constructores aceptados que los constructores reales. Y eso es lo que da el paso a la mazonería moderna, que ya deja de construir templos y se dedica más bien a construir el hombre. Pero, ¿qué pasa? En ese momento se genera un vacío porque ya no hay construcción, ya no estamos construyendo cosas. Y ese hueco, dentro de la formación mazónica, se llena de lo que estaba de moda en la época. ¿Qué es lo que estaba de moda en la época como tendencia intelectual a mediados del siglo XVIII? ¿El liberalismo? ¿El liberalismo? Ilustración. Por eso es que todavía hoy muchos mazones piensan que la mazonería es liberal o la mazonería es de la ilustración. Pero realmente no es así, porque si nos vamos más atrás, si nosotros vemos, por lo menos, tenemos un manuscrito regio, que es uno de los documentos mazónicos más antiguos, hablamos del medioevo, se va a dar cuenta que no hay nada de liberalismo. Entonces, hay muchas confusiones y ahí es cuando empiezan a meterse esas tendencias políticas. Y de esa rama, entonces surge todo lo que es la dinámica de los procesos independentistas en Venezuela, que son una implicación entre dos tendencias mazónicas. Hablamos de la tendencia mazónica británica y la tendencia mazónica francesa. La británica es más tradicional, más conservadora y la francesa es un poco más irreverente. Ellas dos se unen en América y generan todo el proceso independentista que se da primero en Estados Unidos y luego en América. Pero una vez más hablamos de que son usos del hombre a la mazonería para un fin político. Pero no es que la mazonería se involucre en política. Empezamos porque la mazonería no es una persona, no es un hombre consciente que decir, la mazonería es una institución. Y el problema es que a veces los humanos usamos las instituciones para nuestro beneficio. Y con esto no quiero decir que los procesos independentistas hayan sido malos, buenos, no es un juicio de valor. Pero simplemente se usó una institución tradicional para un fin político. Así como en Italia usaron a los carbonarios, que era otra institución tradicional, para promover la independencia italiana. Y después lo que quedó de eso terminó degenerándose en las mafias italianas. Eso quería aclarar un poco el panorama. Vale, yo creo que ya estamos más o menos situados un poco de la historia y del presente de lo que es la mazonería. Entonces, bueno, pues aquí hemos hablado que hay medallas de mazones o medallas de la mazonería. Yo sé de varios mazones que las coleccionan. O sea, cuando me presentan a un coleccionista de monedas, que además es mazón, resulta que colecciona medallas de mazones. Entonces, ya lo he visto a ese patrón y aquí tenemos a uno. Entonces, primero, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué hay medallas? ¿Qué son esas medallas? Ok, primero hay que entender que las medallas mazónicas hay de muchos tipos, ¿no? Una, las más frecuentes, las más comunes, y después te voy a pasar algunas fotografías, son las medallas de membresía. Son medallas que se le entregan al mazón cuando se inicia en una logia, aunque antiguamente se entregaban principalmente cuando el mazón llegaba al grado de maestro. En la mazonería moderna existen tres grados, que es aprendiz, compañero y maestro. En la mazonería corporativa de los constitucionales antiguamente existían solamente dos grados, aprendiz y compañero, y entre los compañeros se elegía el maestro, que era el que dirigía la obra. Entonces, la práctica es que cuando te inicias o cuando llegas al grado de maestro se le entrega una medalla de esa logia que es como tu reconocimiento a pertenecer a ella. Ese sería el primer tipo y son las del universo más grande. Después de eso, tenemos las medallas de reconocimiento o las medallas de ordenamiento de grados más altos. En ocasiones, por ejemplo, cuando se preside un cuerpo mazónico, para poder presidirlo, se te da un grado o un rango, y ese rango va acompañado de unos misterios que deben ser estudiados. Entonces, en ese momento se te entrega una presea como reconocimiento de que has llegado a ese nivel. Ese grupo es mucho más reducido y, por lo menos a mi juicio en particular, son las más interesantes. Son las más interesantes, sobre todo cuando hablamos de grados muy altos, porque realmente no es cualquier persona el que llega a esos niveles. Además de eso, tenemos otro grupo mucho más pequeño, que son ya los llamados peniques mazónicos. Los peniques mazónicos son una práctica por la cual, cuando una persona llega a un grado específico del rito yorka, después tenemos que hablar un poco de lo que son los ritos, porque son distintas escuelas, se le entrega una pieza que le sirve como una especie de forma de reconocimiento dentro de la logia. Y el galardo dorado debe grabar un símbolo personal en esa pieza. Y eso tiene una gran utilidad porque es una forma de reconocerlo entre nosotros, e incluso es una forma de recurso de emergencia. Por ejemplo, si yo llego a estar en una situación de penuria económica, yo puedo pedirle prestado a otro hermano dinero para resolver mi situación y le entrego esa pieza como una prenda de que yo voy a cumplir con mi palabra. Eso es una práctica, o sea, sería una vergüenza para mí no estar en la capacidad de poder recuperar esa pieza. Básicamente, así muy esbozados serían los tres grandes grupos de las medallas mazónicas. Vale, entonces ya vemos que hay unas medallas, vemos que tienen una funcionalidad muy concreta, estas medallas, o cada una de ellas, digamos, en tres grupos, pero lo que no sé es si son todas iguales, o si cada logia hace una suya, o si estas medallas que hacen las logias son siempre iguales, o si van evolucionando, o no sé. Por lo menos las medallas de membresía son muy variadas, son muy, muy variadas. Casi siempre tienen todas las constantes de la escuadra y el compás, con la G en el centro. Hay algunas variaciones de si está adelante el compás o la escuadra, dependiendo de la graduación del galardonado. Pero básicamente la estructura es la misma. Obviamente hay una libertad de diseño porque cada logia escoge un nombre y un logotipo que la define. Entonces, al incorporar el logotipo ya tienes un universo de variedades. Pero por lo menos las medallas de rango, las medallas de grados, sí tienen una uniformidad porque cada uno de ellos tiene un símbolo central y todo lo que se agrega ronda ese símbolo central. Por ejemplo, la medalla de Paz Master, que es la que se le entrega a una persona que dirigió una logia, culminó su periodo, capacitó a un sucesor y le entregó el mando a ese sucesor. Después de ese proceso, a ti se te galardona como un Paz Master, que es aquella persona que llevó una gestión exitosa de una logia. Esas pedallas son casi todas exactamente iguales. Un escuadra y un compás, una G en el centro y un cubo desarmado colgando en la parte de abajo. Un cubo, como agarramos un cubo de cartón, lo desarmamos y eso es como un símbolo de lo que es la matriz de la obra o como una obra rehecha. Por eso es la simbología. Si hablamos por lo menos de, no reconoces el grado 16 o 22 de Rito Consejo Antiguo Aceptado, todas las medallas van a tener un pelícano que con su pico se está rompiendo el pecho para sangrar y con ello alimentar a los polluelos. Es un símbolo central y uno de los símbolos más dramáticos de la mazonería que tiene una gran importancia en su mensaje. Si hablamos de una joya de Príncipe Rosa Cruz, todos van a tener una cruz negra en el centro con una rosa en el centro de la cruz. Entonces hay ciertas uniformidades. Si hablamos de una joya de grado 33, va a tener un águila bicéfala con una espada en las garras y un símbolo 33 o arriba de la cabeza de las águilas o en el pecho. Entonces ahí en esos casos hay una uniformidad. Vale. Estás hablando de grados. Entiendo que son grados por los que un mazón va pasando, ¿no? Durante toda su trayectoria como mazón. Sí, depende de la escuela que tomes. Por lo menos yo me inicié en el rito escocés antiguo y aceptado, pero desde el 2011 estoy dedicado al rito York. Son dos escuelas diferentes. Hay muchos ritos en la mazonería a nivel mundial. Y rito no es el más consultado. La palabra rito no suena como feo o oscuro, no. Simplemente son escuelas mazónicas. El rito York es mucho más tradicional. El rito escocés es mucho más liberal. El rito escocés tiene 33 grados. El rito York es totalmente diferente. Son nueve grados y tres órdenes de caballería. Y dependiendo de eso es que tú vas ascendiendo en ese proceso de graduación. Obviamente para poder tener esas joyas del rito escocés tienes que hacer la carrera del rito escocés y llegar al grado 33, por ejemplo. Ya, ya. Entonces también entiendo que estas medallas se han otorgado a personas en concreto. Sí. Claro, el hecho de que esto entre en el mercado del coleccionismo implica que o bien esta persona las ha vendido que entiendo que por el vínculo que se genera entre la persona y la logia por lo que me estás diciendo, pues sería poco probable que algo que se pade, ¿no? Y salga rebotado, entiendo yo. O que sus familiares hayan decidido venderlo una vez que la ha fallecido. Entiendo que eso es lo normal, ¿no? El 90% de los casos es el último, la última ocasión que comete. Sí. Entonces, claro, entiendo por lógica que las medallas que entran en el mercado son las que puede tener un coleccionista. Pues a lo mejor ya tienen entre, vamos a poner, 20 y 70, 80 años. O sea, serán hechas en la segunda mitad del siglo XX, entiendo yo, como marco temporal. ¿Y las anteriores son más caras? Sí, ahí podríamos hacer otra división. Obviamente, mientras más antiguo, es más raro. Debería ser más costoso, porque este es un mercado muy pequeño, ¿no? Realmente no vemos precios muy exorbitantes como en otras áreas. Y eso es una suerte para los coleccionistas. Pero podríamos hablar más bien de lo que es una división en cuanto a las obediencias. Por ejemplo, medallas mazónicas de Estados Unidos es lo más común que hay. Porque llegó un momento que Estados Unidos tenía una población de mazones, creo que llegaron a tener 4 millones de mazones. No recuerdo exactamente las estadísticas, disculpen. Pero sí fue la población mazónica masiva, sobre todo lo que fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Imaginemos la cantidad y variedad de piezas que se produjeron. Por eso, cuando a mí me ofrecen una medalla mazónica de Estados Unidos, usualmente no soy de los que están más interesados en ellas. Aunque hay algunas que sí, sí van la pena. Pero son las más frecuentes, por lina general. Muy diferente si hablamos, por ejemplo, de medallas mazónicas británicas. Sobre todo si hablamos de Irlanda, si hablamos de Escocia, específicamente Escocia, y Gales. Bueno, antes de nada, antes de seguir, si nos escucha un irlandés, que te perdone. Llamarle británico. Sí, bueno, estoy hablando del Reino Unido, de la Gran Bretaña, por Irlanda del Norte. No me estoy hablando de Irlanda del Norte. Ah, vale, vale, vale. Es un chiste. Hablando de Irlanda del Norte. Pero también aclaración, gracias. Era un chiste. Vamos, los irlandeses del sur están muy orgullosos de su independencia. Sí, bueno, y también hay mazonería en Irlanda del Sur, no es cierto. Pero ya cuando hablamos de estas piezas, sobre todo si hablamos de piezas del siglo XIX, ya son piezas mucho más interesantes. Además que, obviamente, las piezas de Estados Unidos, al ser masivas, su manufactura a veces es un poco más básica. Estas eran piezas como trabajadas con mucho más cariño, porque eran para personas muy contadas. Y eso, digamos, que a mí personalmente me parece mucho más interesante. Y entiendo que las medallas aparecen en esta segunda etapa de la mazonería de la que me estás hablando, de la que hablaste a tu sitio, ¿no? A partir del XIX, o sea, lo que es del XVIII para atrás, ahí no hay medallas. No, bueno, yo dudo mucho que lo haya. Eran constructores, eran personas que estaban construyendo. Lo que pasa es que, mientras ellos estaban tallando una pieza de la luz, se estaban tallando a sí mismos. O sea, era un trabajo realmente de formación espiritual. Y esto, por más que tú seas ateo, agnóstico, realmente hay un método en el cual ese trabajo se realizaba. Y hay otra cuestión. Es si tú puedes determinar de qué logias una medalla en concreto. Sí, hay ciertas claves con las cuales uno puede identificar, porque la personalidad de trabajar va a ser muchas claves y muchas abreviaturas. Entonces, obviamente, si, por ejemplo, me muestras una medalla que dice alguna localidad que al final dice RAM, R-R-A-M, ya yo sé que es Royal Air Baseus. O sea, estamos hablando de Amazonas de Real Arco, que es la segunda instancia del Rito York, por ejemplo. Hay muchas formas de identificar. Lo que te digo, por el diseño, es muy sencillo no identificar a qué grado pertenece. Así no diga absolutamente nada. Yo te voy a pasar por lo menos algunas piezas que yo tengo que no tienen ningún tipo de descripción. Por ejemplo, esta. Y esta es una medalla de 1883 aproximadamente para un sumo sacerdote de una cámara de Santo Real Arco del Rito de la Gran Logia de Londres. Por ejemplo, esta. No tiene ningún tipo de identificación, no tiene ninguna leyenda, pero manejando la simbología uno puede saber qué es así. ¿Y se puede saber en algunas de ellas a qué persona en concreto se le otorgó la medalla? Solamente si están personalizadas. Algunas están personalizadas, pero son muy pocas. Son muy pocas. ¿Y en el mercado se valora eso? Sí, sí, sobre todo si es un personaje destacado. Porque es que incluso muchas de estas medallas eran otorgadas a sucesores. Era una práctica muy fraterna que un maestro formara a alguien para ejercer un cargo y luego le obsequiara su medalla para que él la usara. Yo, por lo menos, mi medalla de sumo sacerdote de un capítulo me la obsequió un hermano que falleció, que fue mi maestro, que era la de él. Y él me la obsequió para que yo la usara. Es una práctica que aún cada vez menos, pero sí se usa. Y cuando alguien, o sea, yo entiendo, por ejemplo, un mason fallece y su familia no tiene mucho interés en la masonería y dice, bueno, pues esta medalla se la damos a un coleccionista o se la vendemos a un comerciante o lo que sea. Indican ahí, a lo mejor, con un papel adjunto que diga, esta medalla perteneció a don no sé quién, no sé cuánto, de la logia tal y cual. Porque luego a lo mejor eso como que da un perigrí a la medalla en sí. Por lo regular no lo hacen. Yo he salvado muchas piezas de mi colección, yo las he salvado de crisol para fundir en compra-venta de metales. Ah, porque están esas metales nobles. Sí, sí, sí. Las modernas no, son muy pocas. Yo realmente modernas no he visto ninguna ni en plata ni en oro. Pero hay un universo muy grande en plata, sobre todo americanas. Hablo de los países de Sudamérica. casi todos los hacían en plata. Europa no tanto. España no he visto, creo que no hay ninguna en plata o debe haber muy pocas. Las hay en oro, que son rarísimas, muy, muy raras y casi siempre reservadas a grados sumamente altos. Y a veces hechas por encargo personal. Y en cuanto a precios, ¿de qué rango de precios estamos hablando? Mira, la mayoría de ellas están en el rango entre los 50 y 300 dólares. Bueno. Por lo menos hay países de Latinoamérica que tienen una gran variedad de misiones. México, por lo menos, tiene muchísimas. Perú tiene muchísimas. Pero muchas, muchas. El resto de los países no tanto. Digamos que de Sudamérica, de Hispanoamérica, disculpe porque no manejo mucho el tema de cuántas medallas hay en Brasil. El tema de consumir Brasil no lo manejo. Pero de Hispanoamérica, los países que tienen mayor variedad, a mi juicio, son México y Perú. Vale. Y si alguien está escuchando esto, a lo mejor incluso alguien fuera del mundo de la medallística, probablemente algún mason, que a casualidad se ha encontrado esta entrevista. ¿Qué les recomendaría, si quiere iniciarse en el coleccionismo de las medallas de masones? Bueno, primero hay que estudiar. Obviamente, es difícil para una persona que no sea mason poder entender y apreciar este tipo de cosas. La mayoría de los que yo he visto que lo coleccionan es porque son masones. Porque, como explico, tienes que tener ciertas claves y cierta visión o formación para entender muchas cosas. Porque si yo te muestro esa medalla que te mostré ahorita, muchos dirían que no, esto es una medalla judía porque tienes la estrella de David ahí. Por ejemplo, entonces, se requiere bastante estudio para poder apreciar esto. Es un área muy virgen. Hay un solo trabajo que yo conozco sobre medallas mazónicas y está más específicamente enfocado en los peniques, los peniques del Maestro de la Marca, que eso es un universo en Estados Unidos. La colección de peniques del Maestro de la Marca está Xambagüez, acaba de hacer una subasta hace poco y eran 400 lotes y muchos de los lotes eran reuniones de varios. La colección es inmensa, muy, muy grande. Pero no hay mucho trabajo sobre este tipo de piezas. Y dónde adquirirlas o dónde poder comprarlas porque yo en España la verdad es que creo que no las he visto nunca. A lo mejor en alguna subasta por ahí que no me he dado cuenta, pero vamos. Yo he comprado un par en subastas, compré una en Aureo y compré, quizás una de las piezas más interesantes de mi colección la compré en una subasta de Cayón, que es una medalla curiosísima del rito napoleónico. La maestra de la estufre de generaciones como toda institución humana y una de las cosas que hizo Napoleón fue, o sus aduladores, no sé si fue Napoleón también, estoy haciendo un atrevimiento a la firma de esto, pero a alguien se le ocurrió crear un rito masonico en el cual se sustituía a un personaje central de la masonería que los maestros masones conocen por Napoleón Bonaparte. Y eso era, o sea, eso era una locura, una verdadera locura lo que se hizo con ese disparate y hay medallas del rito napoleónico, todas son muy raras y yo justamente en una subasta Cayón conseguí una de las piezas del rito napoleónico. O sea que lo que hay que hacer es estar un poquito pendiente de la subasta y entiendo que tanto subastas españolas como de mis subastas por supuesto y también otras de Argentina, bueno, en el río de la Plata también he visto algunas, en Estados Unidos no sé si, bueno, en Estados Unidos me imagino que también porque se vende de todo. Con mucha frecuencia se ofrecen como medallas religiosas, medallas judías porque no se tiene el manejo de los misterios. Muchos de los símbolos de la masonería están tomados de la tradición hebraica, incluso palabras distintas en hebreo, entonces es difícil poder distinguir una cosa de otra. Vale, muy bien, pues entonces nada, yo creo que por mi parte me ha quedado bastante claro este repaso a las medallas masónicas y espero que a muchos les haya, no sé, no se se ha abierto los ojos o por lo menos haber podido introducirnos un poquito en lo que es en este mundo de la masonería y el coleccionismo de medallas. No sé si quieres añadir algo más. Sí, hay otra cosa y quizás es la medalla masónica por lo menos más importante de Sudamérica, que a mi modo de ver es todo un misterio que seguimos trabajando para deslucidar y me permite contar un poquito la historia. El 28 de septiembre de 1828 se realiza un intento de magnicidio contra Bolívar en Bogotá. Es toda una leyenda porque Bolívar tiene que saltar casi de todo por el balcón, su amante Manolita Sáez es la que lo salva porque logra retener a los asesinos para que no logren alcanzarlo, duerme en un puente, justamente ahí es donde se enferma o empeora su condición de salud de tuberculosis y termina muriendo dos años después. El punto es que todo lo que ronda ese magnicidio tiene que ver muchísimo con la masonería porque estaba dividida la masonería en Colombia justamente entre esa masonería de corriente francesa y la masonería de corriente británica. La gran parte de las militares de confianza de Bolívar eran mercenarios escoceses, galeses, británicos, irlandeses. Gran parte de ellos eran masones y seguían la corriente británica y eran los más leales a Bolívar. Pero ese atentado fue organizado dentro de logias masonicas de la otra corriente y esas son las razones por las cuales Bolívar intenta prohibir la masonería en la gran Colombia. Y esto es algo muy curioso porque hoy por hoy muchos masones venden a Bolívar como un gran mazón y realmente no. O sea, él se inició mazón y por eso yo llegué a ver su diploma de compañero mazón pero no realmente no vivió la masonería y terminó denigrando de ella. Y eso es importante verlo porque yo soy enemigo de los mitos y de las leyendas y de los endiociamientos y a mí me gusta apreciar al ser humano por lo que es con sus claros puros con sus vicios y virtudes y creo que eso es lo interesante de la historia porque nos venden la idea de unos grandes hombres perfectos y lo vemos como algo imposible de alcanzar y lo importante es entender que el humano con sus vicios y virtudes puede hacer cosas claras. Volviendo al punto ocurre ese atentado y hay una fragmentación entre la mazonería porque ya Bolívar tenía toda la intención de prohibir la mazonería nuevamente en la Gran Colombia porque tenía la justificación. El punto es que hay una medalla que tradicionalmente se dice que había sido emitida por un sacerdote llamado Eloy Valenzuela. Eloy Valenzuela es un sacerdote muy, muy curioso, muy, muy extraño. Él era primero científico, después se cambió de sacerdocio, cambió de banda entre realistas y patriotas varias veces, era fanático de Fernando VII al punto de que en un banquete presidido por el Libertador ya lograba la independencia, él le dan los derechos de los brindis y él pide un brindis por Fernando VII estando Bolívar a la cabaleta del banquete. Imaginemos el personaje, pero por alguna razón Eloy Valenzuela, Bolívar adoraba Eloy Valenzuela. Eloy Valenzuela es un personaje muy misterioso que creo que merece una investigación más a fondo. Supuestamente él hace esta medalla, pero cuando los personas vemos esa medalla nosotros decimos aquí hay algo que no cuadra. Te voy a pasar la imagen para que le agregues mientras hago este comentario. Esta medalla tiene un busto de Bolívar bastante tosco, en el reverso, un triángulo con un ojo en el centro y ya para esta época era un símbolo eminentemente mazónico y abajo dice LDP salvó la vida del Libertador la noche del 28 de septiembre de 1828. Eso se ha identificado o interpretado como la divina providencia. LDP, las investigaciones que vengo realizando revelan que estas dos logias en pugna, la logia que organiza el lamentado no la ha precisado, pero la logia en la cual estaban los principales batallones de escoceses, de británicos y de irlandeses, eran propagadores de la luz número uno, que era una logia de guerra que se había regularizado. Si vemos LDP al revés es propagadores de la luz, es la abreviatura de propagadores de la luz. Esta medalla fue emitida por mazones, quizás a través de este sacerdote, para dar un mensaje de Bolívar de no somos todos los mazones los que estamos conspirando en tu contra. Es una pieza sumamente misteriosa, la investigación está a media, es lo que llevo hasta este momento. Pero de alguna forma sintetiza lo que fueron los conflictos dentro de nuestras recientes repúblicas y cómo la mazonería la involucraron en toda esta cantidad de problemas que no debió ser involucrada. En una simulada podemos decir de lo que pasó en la Revolución Francesa cuando hasta nuestro lema libertad, igualdad y fraternidad se convirtió en un lema político. Bueno, muy interesante y luego de nuevo también muestra cómo estas medallas en este caso las medallas mazonas nos deja de ser también una fuente histórica, ¿no? Entonces al final cómo se pueden reconstruir hechos históricos a partir de una simple abreviatura en una medalla fabricada. Bueno, pues nada, no sé si quieres contarnos algo más, Manuel. Nos vemos el 4 o 5 de febrero en Caracas y el 4 o 5 de marzo en Panamá. Lo único que quisiera comentar y muchísimas gracias por la invitación, Adolfo. Bueno, pues muchas gracias Manuel y ya sabes que aquí estás invitado siempre que quieras. Un saludo y hasta pronto.